¡Con lo que pasa! ¡Con lo que pasa, familia! ¡Con lo que pasa! ¡Vamos allá, va! Vamos ya con lo que hoy nos... Con lo que hoy nos importa, joder. El otro día hice... Joder, es que tengo que volver a cambiar la categoría, me cago en mi puta madre. Ese mundial con España. Mira, tío. Mira la primera que me llega, tío. Bélgica, bro. Bélgica es bastante épico. Ha ganado el sí para Bélgica, pues muy bien. ¿Dos tiene? ¿Dos mundiales tiene? Vamos a aceptar. Hay que ganar el tercero sí o sí. Si sabéis de jugadores belgas que sean buenos... Madre mía. Dos laterales y los dos con 75 de media, tío. Cayenne, que no es malo, y Jaenne, que no sé ni quién es. Castagne, Bertongen, Denayer y Alderweirel, que obviamente van a jugar Alderweirel y Bertongen. Luego en el medio sí que tenemos a De Bruyne, Tielemans y Bitzel. Luego arriba Lukaku, Hazard, Mertens, Hanuzay, Doku. Doku es bueno también, pero estos dos... No, a Oriki se va a quedar. A Batshuayi, Batshuayi me lo voy a llevar, 100%. Hazard nos lo vamos a llevar también, ¿eh? Monier, Monier me lo llevo. Monier me lo llevo, sí, Monier me lo llevo. Vamos con esto, va. Let's go. Tenemos selección más que ready. Uf, República de Irlanda, Noruega y Estados Unidos. Recordad que los grupos casi nunca los juego, a no ser que sean partidos tal. Tenemos grupos, eh, atención, de mundial. Alemania, Polonia. En este van a pasar, yo creo, claramente. España, Irlanda del Norte, México y Rusia, que yo creo que tendrían que pasar España y México o España-Rusia. Italia, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, yo creo que van a pasar Italia y Dinamarca. Brasil, Checa, Escocia y Hungría, yo creo que van a pasar Brasil y Escocia. Aquí tendríamos que pasar Bélgica y Noruega o Bélgica-Estados Unidos. Inglaterra, Portugal, Canadá-Gales. Este es el grupo de la muerte, eh. Francia, Holanda, Australia y Rumania. Van a pasar Francia y Holanda. Y aquí Argentina, Austria, Grecia y Suecia. Van a pasar Argentina-Suecia, yo diría. ¡Venga, va! Primer partido del Mundial con Bélgica y es Noruega de Haaland. La Noruega de Haaland. Vamos a hacer, como siempre, un equipo A y un equipo B. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con tres defensas va a jugar su puta madre. Eso ya os lo digo. Que aquí tenemos a Carrasco por izquierda. Tenemos a De Bruyne, que se puede acompañar de un jugador más pivote. Box to box y tal. Tenemos a Hazard. Que Hazard, obviamente, aquí vamos a poner el Hazard del Madrid. Este es el A y vamos a hacer el equipo B ahora. De Nayer y Bertón en bien. Monier tampoco puede ser. Tendrá que ir Castaña. Pero es que Castaña ya está en el A también, tío. Yo jugaría así, eh. La selección B no me termina de convencer, eh. Tienen una muy buena selección A, pero la selección B no me terminan de convencer. No sé si voy a ser capaz de llegar a la final como con España, eh. Jugamos contra Noruega. Dentro de lo que cabe, tienen a Haaland y a Odegaard y poco más. Venga, va. Yo creo que Noruega es de las selecciones más fuertes del grupo. Porque luego Estados Unidos yo creo que es más floja que Noruega. Si ganamos este partido, prácticamente lo tenemos hecho. Y recordad que es importante pasar de primeros, eh. Yo me voy a poner al 100% para ganar, eh. O sea, necesito llevarme un Mundial, aunque sea con alguien. Haaland, tío. ¿Cómo lo sabía, tío? Es que hay que ponerle tres tíos encima a Haaland, bro. Todo lo que reciba va a ser gol, tío. Voy a saltar al campo, yo creo, eh. Voy a dejar que jueguen un pocos más, pero voy a saltar al campo, eh. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué pasa el tiempo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, va. El puto Haaland de mierda. Mira, tío. Mirad los laterales. Hay mucho trabajo en esta selección, eh. Hay mucho trabajo que hacer en esta selección, eh. Joder, ¿cómo juega Noruega, tío? ¡Vamos! ¡Qué jugadón de Hazard, tío! Para Torga, no. Smertens, Smertens. ¡Vamos! Se remonta, va. Se remonta, se remonta, se remonta, tíos. ¡Sí! ¡Mertens! ¡Gol! ¡Vamos! Seguimos, seguimos, seguimos. Hay que aprovechar el momento, eh. Esto lo remontamos, eh. En diez minutitos. ¡Ah! Bien, 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 va. Bueno, así se empieza un mundial, va. Con esta remontada 2 a 0, pensamos que habíamos perdido. Ahora habrá que ganar los partidos que quedan con buenas diferencias. ¡Vamos! Vamos, va, 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 va. No tenía que ser difícil tampoco ganar a Estados Unidos, ¿no? Pero por equipo les tiene que reventar. Pero bueno, es que también teníamos que reventar por equipo. ¡Vamos! ¡Qué importante este gol! La tía coja del pueblo es mete un 3 a 0 y para dormir. ¡Vamos! ¡Eden! ¡La tía vieja del pueblo! La tía coja del pueblo ha metido. 2 a 0, va. Centrito. ¡Ah! Bueno, victoria contra Estados Unidos, que prácticamente ya yo creo que cerraría la clasificación. Hay que ganar a República Irlanda, pero es que lo veo muy fácil. Veis que ahora mismo ellos están con más diferencia de goles, Noruega. Entonces, hay que ganar por más a República Irlanda de lo que Noruega gane a Estados Unidos. Ahora mismo, Ucrania y Alemania pasan. Polonia se queda fuera. No, de hecho, ya han jugado todos los partidos. O sea, 100% Ucrania pasa de primera y Alemania de segunda. México pasa de primera, Rusia de segunda y España se queda fuera con tres empates, chaval. ¡Dios! Tanto Rusia como España, tres empates. Madre mía. Y Portugal e Inglaterra. Este grupo da igual. Francia está segunda y Argentina segunda. Hay que pasar de segundos, tío. No podemos seguir el otro partido. A ver, voy a jugar con el B, obviamente. Si perdemos, solo podríamos quedar eliminados. Sí, Estados Unidos y Noruega empatan, creo. ¡Qué follón! Pero bueno, lo importante, sinceramente, es pasar. Así que prefiero ganar y achuparla. Pero bueno, jugamos con el B. Buah, 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 buah. Mertens, 1-0. Buah. Vamos a palizar, ¿eh? Vamos a palizar. Es una muy mala selección, ¿eh? Por lo que veo a Irlanda. ¿Pasamos y al final o qué, chicos? Esto lo veo muy ganado, ¿eh? Es que lo que me caga es que si perdemos nos podemos quedar fuera. ¿Qué ganamos? 100%. 3-0. Muy bien. Origina, Ingolan y Mertens. Vale, vale, vale. Y ahora hay que ver cuánto ha quedado. Noruega ha ganado 3-2 a Estados Unidos. Pues pasamos de primeros, tío. Pasamos de primeros, tío. Y vamos a ver cómo han terminado todos, ¿eh? Brasil de segunda. Nosotros de primeros. Inglaterra. Portugal. Nos puede tocar también en octavos. Francia. Ah, no. No ha jugado todavía. ¿Cómo lo sabía, tío? Buah. Francia-Argentina. ¿Cómo lo sabía esto, tío? Navá. Contra Portugal en octavos, tío. Nos vamos a quedar en octavos, tío. Este partido vamos a jugarlo entero, ¿eh? Madre mía cómo me llegan los jugadores. Madre mía, tío. Madre mía, qué selección, tío. Portugal, que tiene de las mejores selecciones del mundo, tío. Qué putos imbéciles somos pasando de primeros. Qué bien. No hay fuera de juego, señores. Qué golazo. Qué bien. Qué bien. Encerrada atrás y fuera, tío. Qué bien. ¿Cómo lo he dicho antes, tío? Que este equipo por arriba iba muy bien, tío. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Nada, nada. Yo a centros, yo a centros. Mira la caca. O a Hazard. Otra vez. Uf. A Portugal lo que pienso yo, en lugar de encerrarnos, que es lo que tenía pensado yo. Uf. Ahora os lo digo. Lo mejor será que tener el balón. Intentar tener el balón para que no lo tengan los de arriba. Que si la reciben Chao Félix y tal, ahí sí que tienen bastante peligro. Y nosotros a poner centros, tú. ¡Ya ves! Ya ves. Disculpa. ¿Podrías decirle a Lukaku en vez de la caca? No. Lo siento. Lo siento, bro. Me voy a seguir diciendo la caca 100%. Mira cómo esto va a ser otro gol, ¿eh? Vale, vale. Yo creo que... Vamos a simular. Vamos a simular. Yo creo que es tontería jugar ahora con 2 a 0. Tranquilité. ¡Cago en mi puta madre, tío! ¡Vamos, la caca! No. Lesión menor de Lukaku. Joder, ahora que empezaba a funcionar. Se finí, Monami. Se finí, Arby. Bien, bien, bien. Vale. 3 a 1 contra Portugal. Es muy buen resultado, ¿eh? Francia 2, Argentina 1. Ucrania ganaba Rusia. Italia ganaba Brasil, que fue la campeona cuando jugamos con España. Madre mía, hemos jugado... Hemos ganado todos los locales. O sea, todos los locales. Perdón, todos los que habíamos quedado primero. Pero un cuarto es Ucrania, por favor. Por favor, Ucrania. Yo para qué digo nada. Yo para qué digo nada. Yo para qué digo nada. Saron Alemania, Dinamarca, Inglaterra y Holanda. Y nos toca Francia. Es la única que digo que no quiero. ¿Todo ilusionado quién? Cuatro semanas fuera Lukaku. Está fuera de... ¿Quién ha puesto ahora? Ah, no, no. Ya está. Vale, vale, vale. Vale, vale. Hostia, no me lo puedo creer. Hostia, no me lo puedo creer. Qué puta simulación, tío. No. Ya vi. Claro. Mbappé, claro. 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 Es que en qué momento. Es que en qué momento soy tan gilipollas. Con el 1-0 me tendría que haber metido ya. Nos va a eliminar Francia 100%, ¿eh, chicos? Vaya centro, tío. Es que no está Lukaku. Qué imbécil. Lukaku lesionándose. Bécil. Qué asco que das. Joder. Es que qué defensas, tío. Dios santo. Qué puta selección tienen estos tíos. Joder, qué presión, bro, tío. Es que encima... Es que no tienen una parte del campo que digas. Hostia, es que la defensa es una mierda como la nuestra, ¿sabes? ¡Eh! ¡Vamos! Qué bien, Lemustique. Qué bien. Fair play, tío. Qué bien. Entrando y expulsándose para que esto se nivele un poco. Muy fea, ¿eh? Buscándole el tobillo. Joder, y se la sigue llevando el Mbappé, tío. ¡Buah! ¡Imbécil! ¡Sí! Venga, va la última, la última de Last One. Una contra aquí rápida. No me lo creo. No me lo creo. ¡Qué va me en polla, coño! ¡Qué va me en polla, belga! ¡Vamos, coño! Venga, va. Qué bien, qué bien, qué bien. Nos ha salvado en los cuartos de final de Mbélé con esa expulsión, yo creo. Italia va con Donnarumma, Calabria, Bastonia, Cervis, Pinazzola, Varela, Pellegrini, Berratti, Chiesa, Inmóvila y Cigne. No son literalmente nadie. ¡Hijo de perra! ¡Imbécil! El Courtois, que no para esto, tío. Nada. Salto, tío. Salto a la segunda parte. Italia, Italia, se escucha. Esto no era campo neutral. Sí, señor. ¡Ya, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ey! ¡No! Dios, el error defensivo, tío. El error defensivo. ¡Qué vergüenza, tío! ¡Jugada rápido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Presión! 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 ¡Se lo lleva a Italia, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No! ¡No me pites eso! ¡No son nadie, tío! ¡Estos tíos no son nadie! ¡Por favor! ¡La última! ¡Va! ¡Eliminaos, tío! ¡Uno más! ¡Uno más, tío! ¡Uno más! ¡Que son muchos ya, eh! ¡Se suman y son muchos, eh! ¡Lamoroso, tío! ¡Lamoroso, tío! ¡Este mundial! ¡Lamoroso, clamoroso!